Aquí con el Internacional Mariachi Los Pérez y la banda A.T. Niña Hechicera A los que se pregunten Y a los que te pregunten Si aún tengo leña Para tu bien Cuéntales un poquito No digas todo Niña Hechicera Diles que eres la cuerda La cuerda que hace Bailar mi tronco Yo te pido me perdones Si emocionado el silencio rompo Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus valles Y tus volcanes Niña Hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que contarles todo No sea que caigan de mí Niña Muertos Y a los que se pregunten Y a los que te pregunten Como le hiciste Como le hiciste Que brujería Dejalos ver tus ojos Que vean tu alma Amada mía Yo dejaré Niña Hechicera Niña Hechicera Niña Hechicera Nada mejor que el baile De nuestros cuerpos Y no hay que contarles todo No sea que caigan de envidia muertos Y no hay que contarles todo No sea que caigan de envidia muertos Y a los que te pregunten